El rey Jaime el Conquistador estuvo al frente de la corona de Aragón durante más de 60 años, desde 1213 hasta 1276. Durante los primeros años de su reinado, debido a la minoría de edad del rey, las cuestiones de estado fueron responsabilidad del conde Sancho. El reinado de Jaime I establecerá los fundamentos de la futura expansión catalana, no sólo en territorio peninsular, sino también y muy especialmente en el Mediterráneo. A las conquistas de Mallorca y Valencia hay que añadir las primeras tentativas de hacerse con el poder de la isla de Cerdeña, así como el establecimiento de enclaves comerciales en tierras del norte de África. Jaime I es, pues, el monarca que sienta las bases de la ambición política, comercial y militar que caracterizará a la confederación catalano-aragonesa a lo largo de los siglos XIII y XIV y que tantos éxitos brindará a sus sucesores. El libro Adelsfeits de Jaime I es, junto a las obras de Bernard d'Asclot, Ramón Montané y Pedro el Ceremonioso, una de las cuatro grandes crónicas medievales catalanas. En su libro, el rey explica de forma autobiográfica las gestas más importantes de su reinado y en ella los habitantes de Montblanc reciben numerosas alabanzas por parte del monarca. El rey Jaime I, como habían hecho sus antepasados y como seguirán haciendo sus sucesores, mantendrá un fuerte vínculo con la villa, otorgándole nuevos privilegios y confirmándolos históricos.